bienvenidos y bienvenidas a este su canal yo soy jd y este es otro emocionante capítulo de dead island así es amigos estamos aquí en donde nos quedamos en el capítulo anterior el cual el doctor west para que huyas nos mandó a buscar alguna colonia nativa y tenemos que ir a que nos donen un poco de sangre lo cual no creo que no lo vayan a querer hacer de buenas a primeras así que a ver esto de martillo no tengo todos si están todos a ver dame machete aquí que huyas estas es un grandote para ver el carro a ver primero este aquí Botiquín medianos A ver, tengo que agarrar por aquí abajo Botiquín medianos Por aquí abajo Ah, pero puedo ir por aquí arriba Hay que irme por aquí Creo que van a estar aquí arriba Joder Cómo se escuchan de cerca Joder Ya Dame Milo Y volvieron a salir estos cuates ¿O no? Un montón, ¿eh? P Joseph Sustan Más Más y 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 desafío terminado cabezas fuera ok y 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 señales de vida vuelve a ver científicos y este y 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 pareciera que no y 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 a ver pongamos esto a ver aquí voy a subir a ver tengo que meter un mensaje y 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 Ah, te vería. Esto es de motor en el basurero. ¿Vuelta? Sí, creo que eso es por aquí afuera. Ok. Ok. Ya. Ya lo mandé. Bueno, creo que dejaremos este capítulo aquí. Ya saben, si les ha gustado, pues denme un buen like. Compártanlo en sus redes sociales. Ya saben que el compartirlo, pues es gratis. Y así ayuda a que siga creciendo este es su canal. No se les olvide suscribirse, denle en la campanita para que les avise los videos que estamos subiendo. Pero bueno, estamos aquí ya. Este, pues solo subí en la parte de aquí arriba en donde están unas estructuras. Encontré ahí a Sebastián que me pidió ciertos favorcidos ahí. Y ahora pues ya le mandé el mensaje por medio de su computadora. Yo creo que sí unas cuantas cosas, viejo. Y nada más. Espero les haya gustado. Yo soy JD y nos veremos en el siguiente. Saludos. Y cada pieza en vez ganamos. Y a sí o no. No, no. No, no. No. On. No. VBoa con uno de todos. Hire, oh. Solo de todo. Si bien, tenemos tus pensaba. ibi. Todo. === Duos, outrightos. Gracias.